El programa sigue la siguiente ponente es María, María Sánchez Esteban, es abogada de formación y concejala por obligación, seguramente. Ha sido militante de diversos movimientos sociales, trabajadora de diversos movimientos sociales, luego militante de diversos movimientos sociales y hoy es concejala del área de medio ambiente y sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Es una de las responsables de que Valladolid esté hoy en el candelabro, como decía aquel, no por las declaraciones con las que nos teníamos acostumbrados a salir en los periódicos, en los telediarios, sino por el proceso de remunicipalización del agua que hace que hoy tengamos la suerte de notar Juan María aquí porque ayer estuvo en la Coruña prácticamente presentando el proceso y mañana literalmente se va a Barcelona también a presentar el proceso de remunicipalización que hará que el agua que estamos viviendo hoy sea dentro de aproximadamente dos meses 100% de remunicipalización. Dentro de las políticas que están poniendo en marcha desde la Concejalía de Medio Ambiente están también intentar arrancar las ligadas a la alimentación y a la transformación del modelo alimentario de la carga alimentaria. En la alianza que hemos creado, en los fin entre tantos, la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid para poner en marcha esta estrategia alimentaria local. Sobre ella y sobre cuál es la hoja de buta, digamos, es sobre lo que va a hablar María en los próximos minutos y cuando te quede cinco en la realidad. ¿Está bien? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Santiago, y muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Y bueno, en nombre del Ayuntamiento, gracias por invitarnos a colaborar en este proyecto, tanto a la Fundación Entre Tantos como a la Universidad a través de su grupo de investigación, de economía. Bien, me han dicho que 40 minutos, yo creo que es muchísimo, luego tenemos mucho debate, voy a intentar hacerlo en 20 minutos, media hora, para explicaros un poco qué pasos vamos a dar y cómo hemos echado a andar estas tres instituciones, la Universidad, la Fundación Entre Tantos y el Ayuntamiento de Valladolid, para que en un poco, digamos, en un corto o medio plazo podamos tener ya algún resultado. Como os había hablado de una de las primeras fases, que yo lo explicaré al final, pero bueno, vamos dando pasos que es lo importante para ir destinando. Evidentemente, mi ponencia no va a ser de tan interés de investigación como otras, pero bueno, yo creo que bajar al terreno a veces con las políticas concretas también puede resultarnos interesante. Bien, en primer lugar, vamos a hablar del porqué de una estrategia agroalimentaria en Valladolid. Creemos que hay que analizar en primer lugar este contexto, que nos dará las claves precisamente del porqué. Y el contexto, como podéis leer ahí, es de crisis ecológica global. El sobrepeso de las ciudades en el planeta. Yo creo que seguramente no exista un conflicto de mayor envergadura para el ser humano que la crisis medioambiental. Y es algo que, aunque se diga en muchas ocasiones y en distintos foros, parece que de momento no nos lo llegamos a creer. Y digo que no nos lo llegamos a creer porque aunque teóricamente todo el mundo lo tenga en la cabeza, yo creo que a la población en general nos cuesta entender esa vinculación entre nuestro mundo cotidiano, nuestra vida cotidiana, lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el cómo producimos, el cómo consumimos, el cómo nos desplazamos y los efectos que esas acciones del día a día de cada uno individualmente tienen para el planeta. Ese reto, por ejemplo, de la crisis entonces ecológica no se afecta especialmente a las ciudades. Porque normalmente la gente vive en núcleos de población muy grandes, en ocasiones enormemente masificados, y las ciudades en ese sentido se convierten en verdaderos subideos de energía y enormes generadoras de residuos. El estilo de vida imperante además, en la mayoría de ellas, afecta enormemente al modelo de movilidad, a las cotas de consumo, al derroche energético, y yo creo que desde las políticas locales en muchos casos estamos intentando dar un pellizco a cada parte de este pastel, pero evidentemente si no tenemos una visión de conjunto y una estrategia más global, es difícil avanzar de manera efectiva. Esto además también atañe, como no puede ser de otra manera, al modelo de producción, del transporte y consumo de alimentos. Se estará abundando sobre los efectos de todo ello durante este seminario, entonces no me voy a detener en ese análisis, sino que vamos a intentar mirar un poco al futuro. De lo que me toca hablar, por eso lo que decía hoy es en qué situación estamos, pero también qué podemos hacer, qué gestos podemos hacer para que esto se revierta en un corto o medio espacio de tiempo. Bien, las advertencias de la comunidad científica del movimiento ecologista no han servido de mucho, digo, a nivel de concienciación, aunque se han mostrado siempre acertadas, es decir, lo que decimos siempre, del tiempo dará la razón a este tipo de tesis, siempre se le da la razón, pero no conseguimos y no somos capaces de mover o de realizar hacer los suficientes competencias para que el modelo en ese sentido se revierta. Entre cada advertencia además del movimiento ecologista, por ejemplo, y cada reconocimiento ha habido siempre una dura etapa de ataques y desprestigio, tachando de exageradas y aboreras las críticas de los excesos de nuestras sociedades. Esto nos encontramos, yo creo, mucha gente que nos hemos incorporado a la política representativa, porque muchas políticas municipales que se quieren revertir, en vez de verse de sentido común, como algo que viene analizado desde hace años, que digamos, está cargado de razones, se ve simplemente como una cuestión ideológica. Y me entenderéis cuando lo digo porque hablábamos precisamente ayer, cuando estuvimos reunidas en las tres partes, de ver cómo presentar este plan estratégico, cómo presentar este estudio, cómo intentar implementar estas acciones y que vayan más allá. Es decir, que la gente lo vea como algo natural y algo transversal. Y bueno, ayer hablábamos de una de las claves que es la salud, que luego lo comentaré. En el caso además de la alimentación es bastante evidente que existen grupos empresariales con una enorme influencia en todo el proceso agroalimentario, desde las propias semillas que ya conocemos hasta la estimación y venta de los productos que dificultan este tipo de cambios. Sin embargo, yo creo que es fundamental avanzar en esa dirección. Las transiciones alimentarias han generado, entre otras, una pérdida muy sensible del empleo agrario, por dar una cifra más de un millón y medio de empleos en España desde el año 75, que no se han recuperado además y que ha sumido en una profunda crisis al medio rural y ha generado un importante excedente de fuerza de trabajo en las ciudades. Valladolid y su entorno no son excepciones. Oscar antes hacía referencia al caso de Tudela, por ejemplo, y es que por una parte las tradicionales belgas localidades cercanas, como puede ser Tudela, como es Laguna, como es Simancas, han sido abandonadas y sometidas a la presión inmobiliaria, porque es básicamente en lo que se han basado esas políticas en los últimos años. Por otro lado, la población de la ciudad no ha aumentado en los últimos 30 años. De hecho, se va reduciendo y sin embargo, la superficie que se ocupa ahora es más del doble e incluso en la etapa anterior se llegó a planificar un crecimiento también exponencialmente muy grande, que no tiene nada que ver con la previsión de crecimiento de la ciudad. Con ello, se han perdido además más de 3.000 hectáreas agrícolas de regadío en las regadías de los municipios de la ciudad, lo que hace aumentar tanto el consumo energético como la contaminación y los gastos de mantenimiento de las infraestructuras. Por tanto, el sistema de abastecimiento alimentario de las ciudades en general y de Valladolid en particular, hoy se encuentra, creemos, en un proceso de transición. Creemos que tenemos una oportunidad encima de la mesa. Aunque OAMU percribe el sistema de abastecimiento en origen y distribución al pequeño comercio a través de mercados centrales, hablaba antes Oscar del caso de Mercadolid, por ejemplo, poco a poco se impone la variación de las plataformas de compras y de las áreas de superficie, lo que limita la capacidad de consumo y de la elección. Y sobre todo, un tema que nos preocupa enormemente es que esta industrialización, por así decirlo, del sector alimentario, provoca que las personas más desfavorecidas, menos recursos, tengan crecientes dificultades al acceso a una comida saludable. Entonces, bueno, yo creo que es una de las pautas que nos tiene que mover también en este proyecto que estamos emprendiendo juntos. Por otro lado, ¿por qué? El porqué de una apuesta de relocalización de la producción de agua alimentaria. Podemos hablar también de tímidos avances a pesar del diagnóstico que estamos haciendo, aunque sean aún muy discretos. Muy particularmente desde lo local, por ejemplo, se está comenzando a experimentar para transitar hacia modelos integrados y sostenibles de planificación partiendo de la alimentación. Es el caso, por ejemplo, del pacto que se ha firmado en Milán, suscrito ya por varias autoridades locales en todo el mundo. Este pacto compromete a los municipios, y cito textualmente, a trabajar para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, residentes, seguros y diversificados para asegurar comida sana y accesible a todos en un marco de acción basado en los derechos con el fin de reducir los desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad y al mismo tiempo mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos. Eso es lo que dice ese texto. Y yo creo que para Valladolid y Alarcot, como decía, es una oportunidad precisamente para ver hacia dónde queremos caminar. Recientemente, tanto el Ayuntamiento de Valladolid como la Diputación Provincial, hemos aprobaron en el Pleno un pacto estatal por la soberanía alimentaria, la educación ambiental y la sostenibilidad del territorio. Y lo interesante, no obstante, no está la suscripción de este tipo de documentos, de este tipo de pactos, que a menudo son cumplidos sistemáticamente y olvidados, sino sobre todo, yo creo que lo importante está en la implementación de su espíritu sobre el terreno. De ahí, la estrategia agroalimentaria propia que queremos desarrollar en Valladolid y en el entorno, cuyos primeros cimientos se va a salir en esa investigación, en esa primera fase que ha comentado Óscar al finalizar su intervención. Esta alianza entre estas tres instituciones, que os comentaba al principio, viene fraguándose desde abril del año 2016. Y aunque veníamos encontrándonos en distintos espacios de participación, de análisis, de reflexión, todo esto ha nacido a través de una convocatoria sobre sistemas alimentarios innovadores de la Fundación Carasón. Nos hemos presentado y hemos tenido la suerte de ser uno de los proyectos seleccionados. Entonces, bueno, tenemos esa oportunidad y queremos aprovecharlo. Bien, desde el Ayuntamiento de Valladolid hay que decir también que ya se venían desarrollando en los últimos años ciertos proyectos relacionados con la relocalización del sistema agroalimentario local. Ya sabéis que, por ejemplo, en Valladolid sí que hay una extensa red de huertos. Digamos, por una parte están los huertos que están gestionados por INEA y que están destinados a personas jubiladas. Luego hay distintos huertos en la ciudad de Valladolid destinados a personas desempleadas. Y luego estamos suscribiendo convenios con huertos que llevan mucho tiempo trabajando, huertos autocuestionados en los distintos barrios, por las asociaciones de esos territorios, pero también por las entidades vecinales que los habían promovido. Entonces, bueno, yo creo que tenemos ahí un germen, un germen importante, que si bien no es importante, digamos, desde el punto de vista económico, de lo que supone para la economía de Valladolid, evidentemente tiene un gran potencial, un potencial simbólico y de cambio de tendencia, que yo creo que es importante. Entonces, parece que hubiéramos desterrado los usos agrícolas en nuestras ciudades y empezamos a afrontar con pequeños espacios resistentes, ejemplos que nos recuerdan, que yo creo que eso es básico, que los alimentos no ofrecen en las estanterías de los supermercados. Y yo creo que es lo que tenemos que explicarle a la población, poco a poco. Junto a ello, en el último año y medio se han emprendido diversas acciones de apoyo al comercio local, de promoción en los mercados de proximidad y de colaboración con los municipios del entorno a través de esa asociación de municipios que tenemos, que es la comunidad humana, como Cuba. Yo creo que eso es clave para dar sentido a este proyecto y sentar las bases. Hay que tenerse en cuenta, además, que un elemento fundamental en el que se apoya este proyecto son los diversos movimientos sociales que están trabajando en este sentido, aunque están aún sin articular. Hablábamos ayer precisamente que hace poco estuve con el Comercial de Urbanismo en Vitoria y tiene un plan estratégico que están dando muchos pasos, muchas de esta explicación también está reconocida en el proceso que han llevado a cabo allí. Y bueno, pues es lo de siempre, cuando se emprende, digamos, por parte solo de la administración local, de la administración pública, no vamos a llegar a la gente. Tiene que haber un proceso de abajo arriba. Entonces, bueno, esto hay que trabajarlo, hay que impulsarlo y creemos que es lo básico. Voy a identificar ciertos agentes que yo creo que tienen que ser claves en este proceso. En primer lugar, la decena de grupos de consumo que ya vienen trabajando en Valladolid desde hace mucho tiempo. Hubo un germen de creación de red, pero digamos que siguen haciendo una labor cotidiana, diaria, en distribución de productos, pero que tienen que tener un elemento clave y un peso importante en este proyecto. En segundo lugar, como decía antes, la media docena de puertas comunitarias, de parcelas que ha puesto el Ayuntamiento a disposición y también parcelas que están entogestionadas por los vecinos. En tercer lugar, y no hay que olvidarlo, las organizaciones vecinales ocupadas en mejorar la alimentación y condiciones de vida de los vecinos. Hablo, por ejemplo, del proyecto Entre Vecinos en Radio España. En cuarto lugar, el incipiente en movimiento asociativo entre los productores agroecológicos locales que está existiendo. Y en quinto lugar, evidentemente, las investigaciones desde la Universidad de Valladolid tendentes a comprender el metabolismo social de la alimentación. En primer lugar, como decíamos, hay que partir de un análisis de la realidad. Acabamos de escuchar a Óscar hablar sobre ello, sobre el metabolismo del sistema alimentario local. Tenemos además el privilegio de contar con uno de los mejores expertos a la hora de aplicar este enfoque epistemológico. Entonces, bueno, yo creo que esa fase la vamos a tener muy andada en octubre, en noviembre, como decía el mismo. Como antes decía, la colaboración inicial del año pasado en relación al ayuntamiento se va a producir a través de estas conclusiones. Además, dentro de dos semanas vamos a lanzar una encuesta a la población. Intentaremos que llegue al mayor número de personas posible que la gente ya le vaya calando y, digamos, ponga la oreja, ponga el oído para saber que algo se está moviendo en la ciudad. Pero también yo creo que es imprescindible identificar las inquietudes que la población local y los actores de la cadena alimentaria para promover precisamente ese cambio. Es decir, contar con esas inquietudes para subirnos a esa ola e intentar que todo sea lo más unido posible. Por así decirlo, en primer lugar, la articulación entre organizaciones de la sociedad civil, universidades y gobiernos municipales que adoptan un enfoque compartido. Todas las estrategias de este tipo que se están llevando a cabo en otras ciudades tienen esos tres ejes fundamentales. En segundo lugar, la incorporación precisamente de la metodología de metabolismo social para el análisis de la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. En tercer lugar, también una apuesta decidida por la agricultura ecológica para el ámbito metropolitano y en general por el enfoque agroecológico. En cuarto lugar, una perspectiva que combina elementos de las distintas experiencias y redes de ciudades antes mencionadas hacia modelos de gobernanza alimentaria integrales y participativos, casos como el de Valencia, el de Zaragoza y otras muchas ciudades, Vitoria. Y en quinto lugar, el protagonismo central de la participación ciudadana y de la movilización de los actores claves en el ámbito agroecológico y alimentarios locales. Digo esto porque, por ejemplo, hablado con Vitoria, nos decían que en la mitad del proyecto, más o menos, cuando empezaron con los grupos de discusión, con los grupos de debate, pues había precisamente esa parte de algunos grupos ser demasiado dependientes de la administración porque la administración llevara la voz cantante, pero por otro lado, cuando han echado al dar, pues algunos demandaban más independencia respecto a la administración. Entonces, yo creo que todo eso nos puede servir. Sí, claro. Nada, no me preocupes, no me preocupes. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprender también de esas experiencias y también aprender de los posibles errores o gases que se han encontrado en nuestras ciudades. Bien, veamos ahora en qué principios básicos se apoya la estrategia. Básicamente en seis. En primer lugar, y lo decía antes, la transversalidad y lo alimentar. Hablar de alimentación es hablar de salud y es algo que yo creo que tenemos que dejar claro y tiene que ser el punto fundamental de la estrategia. Cada vez, además, existe una mayor información y una preocupación ciudadana sobre este aspecto. Entonces, yo creo que lo tenemos que aprovechar. Pero sin duda también es un elemento cultural. Bás que pensar en la importancia de lo gastronómico a nivel turístico, a nivel de la vida cotidiana, de las celebraciones familiares o populares. Y como decía, pues eso, el reclamo turístico, por ejemplo, en una ciudad como la de Valladolid. Pero también tiene una dimensión medioambiental que es de la que nos interesa y de la que estamos hablando aquí. E igualmente es uno de los sectores clave en la economía o influye también en la educación. Cuando hemos paraguado este proyecto hablábamos muchísimo del papel de los comedores escolares, de los comedores en las escuelas infantiles, etcétera. Y tiene que ser un banderín de enganche para ese cambio de modo. En segundo lugar, una idea fundamental que plasma el plan de la ciudad de Bristol de manera biográfica. La buena comida tiene que ser buena para las personas, para el territorio y para el planeta. Esos tres ejes tienen que ir unidos y tienen que ser unos elementos claves de la estrategia. En tercer lugar, ha de ser una estrategia participada por los actores del sistema alimentario y haciendo a la ciudadanía parte del cambio. Y no solo es una cuestión de democracia, yo creo que es una cuestión de eficacia. Si la gente no hace suya esta estrategia, pues poco podemos avanzar. Porque quedará en un papel, como decía antes, en un pacto, en buenas intenciones. Entonces, la verdadera revolución, si me permitís la expresión, es que la gente haga suya este tipo de planteamientos. En cuarto lugar, creemos que tampoco basta con apelar a la implicación y a la responsabilidad ciudadana sin más. Evidentemente, que son necesarias políticas decididas, que genere incentivos, propiciar una manera de producir y consumir más sana, más accesible. Y si no es sencillo y accesible, ahí vamos a tener problemas porque tenemos grandes competidores, como son, por ejemplo, las grandes superficies. Como sabéis, en el último año y medio, una de las forzadas que tenemos en el Ayuntamiento de Valladolid es precisamente que no crezcan esos centros comerciales de grandes superficies e intentar proteger los mercados municipales, hacer que, bueno, digamos, que todo vaya relacionado y todo case desde un punto de vista de la movilidad, pero también de poner en valor la producción y el comercio de proximidad local. En quinto lugar, creemos también además que hay que sustituir la dinámica de competición entre el campo y la ciudad por una lógica de coordinación. Y esto es complejo. Es complejo cuando nos sentamos a la mesa también con los principios del alcohol, del entorno. Porque, como decía, las últimas políticas se han ido encaminadas al ladrillo y, por tanto, cuando hablamos de esto, se ve como una anécdota en muchos casos y entonces ahí tenemos mucho margen y mucha labor que hacer. El campo es una oportunidad precisamente para que las ciudades sean menos dependientes de factores que escapan a su control. Y yo creo que un discurso potente es que la economía local fuerte nos hace mucho menos, mucho menos vulnerables a las crisis. Y yo creo que eso hay que dejarlo claro y ser también, como decía antes, un baterín de enganche. Y a su vez, yo creo que las ciudades, las ciudades bien entendidas, suponemos una tabla de salvación para el campo para que la pequeña producción no tenga como única alternativa la sumisión a las grandes redes de distribución con márgenes de beneficios infinitos. Entonces yo creo que nos necesitamos y tenemos que colaborar en ese sentido. Y por último, creemos que es indispensable esa estrategia de trabajo en red, entre instituciones, movimientos sociales, productores, comerciantes, redes de consumo, etc. Y para ello se va a trabajar en varios niveles. El proyecto descansa en primer lugar en la configuración de un grupo de trabajo. Germen de un futuro Consejo Local Agroalimentario que queremos que vea la luz a finales de este año, a principios del siguiente. Existe además un equipo coordinador, compuesto en primer lugar por la Fundación Infretantos por Santiago Campos, por parte de la Universidad por Javier Miguel y por otra parte del Ayuntamiento por Cristina Raimundo, que es parte del equipo técnico de Educación Ambiental del Ayuntamiento. Hay un siguiente nivel que sería, por así decirlo, ese grupo promotor en el que también están los colaboradores desde el punto de vista investigador y luego un último nivel de participación que lo constituyen los actores sociales que se van a implicar en las diferentes acciones previstas en este proyecto, especialmente los participantes en el grupo motor o en los talleres temáticos, cuyo perfil evidentemente seguirá definiendo cuando vayamos dando los distintos pasos en el procedimiento. Por último, seguimos contando con la participación de la ciudad. Esto que hacía que hablemos un poco del elemento social central del proyecto, que es la participación. En la primera de las acciones voy a contar las acciones que vamos a implementar. Como creo que es más interesante el debate voy a orientarlas y vos, si nos queréis preguntar sobre ello, pues nos decís. Por así decirlo, el proyecto tendría tres fases. En primer lugar, una fase de investigación que, como ya hemos comentado anteriormente, consiste en el desarrollo de una investigación y diagnóstico que define el estado del sistema alimentario local, tanto en su dimensión económica, pero también en su dimensión social, para detectar las principales barreras, los principales problemas, los intereses en torno al sistema alimentario y ver así las oportunidades. Por así decirlo, el primer trabajo que ha explicado también un poco Oscar, es dar con un mapa social para poder trabajar desde ese punto de vista. Pero también servirá esta primera acción para conocer el discurso social que tenemos alrededor de este sistema alimentario local de Valladolid. Entonces, se dirigirá esta investigación a detectar las posibles barreras y también ver las barreras y, digamos, los aliados que tenemos en el entorno metropolitano. Eso será una fase que que haremos a final de año, pero ir también a los municipios de la comunidad urbana para mostrarles el diagnóstico y ver cómo podemos colaborar en el futuro. La segunda acción sería la definición participativa de líneas estratégicas y plan de actuaciones para una estrategia alimentaria en la comunidad urbana de Valladolid. Tras el mapa social, se convocarán por un lado un par de talleres participativos de entre 20 y 40 personas destinados a consumidores y a población en general para el análisis de las informaciones obtenidas en la región luna. El tema de los productores yo creo que lo tenemos que ir trabajando. Yo, de las principales dificultades, por ejemplo, que me he encontrado cuando he entrado en el gobierno es, por ejemplo, implementar mercados agroecológicos a cierto tipo, por ejemplo, en tres meses, etc. Hay un problema para coordinar a los distintos productores. A veces las relaciones son bien solas, pero a la hora, por ejemplo, de poner el mercado que se pone en agosto, pues se tiene que acercar con una de las organizaciones, no con todas, y yo creo que esto puede dar fluidez y esponjar esas relaciones y, bueno, pues que nos unamos por un bien común e intentar hacer algo a mi peso también a nivel, a ese nivel. En segundo lugar y como jefe central de esta acción, se convocará también un grupo motor, constituido después de esos grupos de 20 y 40 personas, un siguiente nivel de 15 o 20 personas, representantes de actores sociales, administraciones, organizaciones no gubernamentales, de productores, de empresas detectados en la anterior acción, que trabajará en la elaboración de ese documento, ya de ese plan estratégico concreto. En tercer lugar y para abordar temáticas concretas que requieran un mayor nivel de profundidad, tenemos grupos de 20 o 25 personas y por último, para el cierre del proceso, haremos, convocaremos un encuentro de presentación y análisis colectivo de esta estrategia, que bueno, pues estará destinado a un mayor número de personas. En el proyecto hablamos de unas 80 personas, que dará pie al mar, al germen de ese consejo, ese consejo alimentario. En una tercera acción, hablamos de un plan de comunicación, un plan de comunicación que creemos que es básico, en muchas ciudades no tenemos mucho que aprender de ellas, hablamos siempre, por ejemplo, de Victoria, que cuando vas allí, vuelves a ti, los miembros que tenemos y toda la potencialidad de los recursos humanos que tienen, pero bueno, yo creo que nos puede servir como ejemplo para andar. Y los resultados esperados, básicamente, yo creo que es que dentro de un año, un año y medio, podamos venir aquí a hablar, y ahora estamos hablando de un proyecto, pero dentro de un año y medio podamos hablar de realidades y también de perspectivas de futuro ambiciosas en un medio lado. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!